¡Hola amigos de Villique! Bienvenidos a una nueva edición de LOL Surprise. Tenemos tres sobres de Fibus de Panini que vamos a abrir hoy. Acá están las Trading Cards. Tenemos un montón que vamos a ver con vos. Y arrancamos ahora. A ver, a ver, ¿qué encontramos detrás del primer sobre de Trading Cards? Ya veo unas colitas. También veo anteojos. Y a ver, a ver, a ver, ¿quién es nuestra primera muñequita LOL? Sí, si sos de Argentina probablemente también le decís LOL. Ella es la Teeter's Pet, es decir, la mascota del profesor. Y ella es del Spirit Club. Como ven, tiene un look re escolar porque tiene una pollera a cuadritos, una camisa con cuellito y una corbata azul. Buenísima, la primer Trading Card. La segunda viene para colorear y estas son de mis favoritas lejos porque podemos jugar a adivinar el color del pelo. En esta ocasión yo digo que el pelo es naranja. A ver, a ver, a ver. Uy, no, es un rubio. Más tradicional. Normalmente estoy acostumbrada a que las muñequitas LOL vengan con colores de pelos divertidos. Pero ella es más tradicional. Su locura está en el outfit. Si se fijan, tiene un montón de corazones, tréboles y un montón de símbolos que son de las cartas. Y ella es la Curious Cutie. Y es del Storybook Club. Buenísima. Vamos a la tercer Trading Card del día. Acá tenemos a tres Little Sisters todas juntas. Una de ellas tiene chupete, la otra saca la lengua afuera. No, son dos las que sacan la lengua afuera. Y todas están en pañales. Y del otro lado tenemos a Little Sister Little Cherry. Cherry significa cereza en inglés, por eso tiene cerecitas detrás. Y como ven, nos guiña un ojo y también saca la lengua. Ella es del Retro Club. Nos quedan dos Trading Card de este sobre. La que sigue es la Rocker, que es del Club Grie Club. Y me suena muy, muy, muy conocida. Creo que ya la tenemos. Efectivamente, es Fibu Repetida. Ya tenemos esta Trading Card, pero se la mostramos rápido. Y la dejamos afuera. La siguiente es Little Midnight. Es una Little Sister. Es del Cosplay Club. Y tiene pelo violeta. Y me gusta porque estira los bracitos como para abrazarte. Si se fijan, muchas Little Sisters hacen lo mismo, ¿ven? Están con los brazos estirados. Del otro lado la tenemos un poquito más de cerca. Buenísimo. Nos quedan dos sobres. A ver, a ver, a ver. ¿Qué encontramos, amigos de Big Chicken? Ahí vemos el bracito. Lo bueno es que estas Trading Cards no se rompen, así que tenemos tranquilidad de este lado. Acá tenemos una nueva Fibu para colorear de una Little Sister con la lengua para afuera. Que del otro lado nos muestra que es rubia y de pañal rosado. Me gusta porque es creativa. Casi siempre tienen pañal blanco, pero esta tiene pañal rosado. Es la Little Sister Swing. Y es del Dance Club. Es el club en el que le gusta bailar. Y tiene como un estampado de vaca detrás. Buenísima la Trading. A ver, ¿a quién más encontramos? Acá tenemos del club BRQT. No, ella se llama así. B-R-Q-T. ¿Saben lo que significa? Para mí tiene que ver con Very Cute. Que es como muy dulce o muy adorable. Y es del Stem Club. Y como ven, tiene un estilo súper canchero con el pelo en dos tonos de rosa. Tiene el flequillo más rosa clarito. Y una parte con colitas semi recogida en un fucsia. Y del otro lado la tenemos más cerca mostrando esos hojasos de LOL. Nos quedan tres figures de este sobre. Acá tenemos la primera con unas bocas, botas texanas. También son rosas y fucsias como el pelo de la LOL que acabamos de ver. Y a ver, a ver, a ver del otro lado. Acá la tenemos a Lidcore Champ de la Athletic Club. Es del club atlético, por eso tiene raquetas en el fondo. Y me parece que a ella ya la conocíamos. A ver si la tenemos repetida. Miren, tenía razón. Acá está. Es la segunda trading card repetida del día de hoy. Así que la vamos a poner con Rocker. Son las dos repetidas de hoy. Sigamos. La que viene tiene un estilo bien de época. Tiene el pelo recogido como con mumbucres. Tiene un vestido de lunares. Y del otro lado muestra que es Shitterbug. Y ella, tal cual sospechaba, es del Retro Club. Que es el club como así más antiguo. Así que, buenísima. Y nos queda una por descubrir. Uy, miren qué buena onda. Me encantó. Miren cómo brilla esta figurita. Está buenísima. Miren, tiene como si fuera el pelo todo un efecto de brillos rosados. Y de adelante tiene estrellas. Y brilla lo loco. Ella es la Glitter Queen. Es decir, la reina del glitter. Y obviamente es del grupo de Glitterati. Nos queda un sobre de trading cards de Panini por abrir. A ver, ¿qué encontraremos? Uy, este se hace el difícil. Se hace rogar porque es el último. A ver, a ver, a ver. ¡Tarán! Tenemos una primer muñequita LOL. Que viene con un look muy divertido. Miren, tiene una pluma arriba. Delante de un diamante, como una diadema. Y un look con voladitos y guantes rosas. Ella se llama Show Baby. Es del Glam Club. O sea, tiene mucho, mucho, mucho glam. Y nada, me encantó esta figurita. Creo que está dentro de mis favoritas del día de hoy. Vamos a la trading que sigue. La siguiente tiene camperita y piernas al aire. También tiene unos rulos negros atados. Y del otro lado está Lil Madam Queen. Ella es del grupo Glitterati. Exactamente igual que la Glitter Queen. Son del mismo grupo. Solo que esta es la Lil Madam Queen. Es la Lil Sister que tiene también. Todas las Glitterati tienen brillitos. Ella tiene el pañal con brillitos y el pelo con brillitos. Me encantó esta. Esta trading card. Nos quedan tres por descubrir. Esta de acá, con la lengua para afuera, que charararán, chararán, es Lil Troublemaker. Es la LOL Surprise Lil Sister del Storybook Club. Este es el club en el que también pertenece nuestra amiga recién conocida Curious Cutie. Acá las tenemos a las dos. Están buenísimas, son del mismo club. Así que seguramente van a estar bastante cerca en el álbum. Y las dos vienen para colorear. Nos quedan dos trading cards. En la primera tenemos un super show de Little Sisters. Son tres. Y de este lado tenemos a Lil Jeannie. Ella es del Theater Club. Tiene un pañal de gradé. Pelos, un verde re canchero. Y también las cejas. Tiene cejas del mismo tono del pelo. Muy divertido. Genial esta Lil Sister. Y la última trade card por descubrir, chararán, chararán, es Lil Punk Boy. Ey, es del Rock Club. Es una Lil Sister Punk. Miren, tiene una cresta azul, chupete oscuro, porque es backpunk. Y los ojos también se los hicieron oscuros y brilla bastante. Y del otro lado tenemos un look mucho más sporty, con una visera y pelo rosado. Bueno, vamos a tachar primero nuestras figos. A ver, a ver, a ver. Para eso tenemos que sacar la lista de control. De un lado y del otro. Entonces, ponemos la lista por acá. Acá abajo, sí, no se sorprendan. Acá tengo mis repetidas, así que voy a guardar a las dos nuevas. Ahí van, esas son mis repetidas por ahora. Y vamos a ir marcando cuáles tenemos. Vamos, agarramos a todas, 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 todas. Y vamos a ir a una. Uy, tengo un lío de trading cards. Lo bueno significa que tengo un montón. Y eso está buenísimo. La primera que tengo acá es la 145. Así que la voy a marcar por acá. Después viene la 180, que es la última del coleccionador. Es buenísimo. Esta es la última que teníamos que encontrar. Después tenemos la 79, que está de este lado. Es esta de acá. La 96. Acá arriba. La número 2 es súper del arranque. Es la más cerca del arranque que tenemos. Después la 55, que está por acá. Viene la 113. Acá está. Después viene la 48. 139. 92. Amigos, está al arranque de este lado. Estas que las puse al revés son la 80, que está por acá. La 103. Está de acá. Y la última es la número 8. Bueno, ahora volvemos a guardar nuestras listas de control dentro de la parte de atrás del coleccionador. Voy a dejar escondidas mis figures repetidas. Después veré. Y ahora ponemos del otro lado esto. Porque además queda mucho más bonito y es la tapa de nuestro lindo coleccionador. Y vamos a ubicar dónde van nuestras trading cards de LOL Surprise. Bueno, la primera es la 8 y ahora ya tenemos figures. Por lo cual podemos ver que estaba acá en el medio, entre la 7 y la 9. Después tenemos la 103. Que a ver dónde estará. Lo bueno es que, acuérdense, tenemos para mirar por acá arriba de cada folio dónde están los números. O si no, directamente, si no encuentran algunos que están vacíos, tenemos las figuritas para ver. Por ejemplo, acá ya tengo que es la 101, 102, o sea que la 103, la pongo de este lado. Y toco de un lado y del otro, porque hay veces que se ponen por atrás y otras por delante. Esta va por acá. Vamos a la número 80. A ver, a ver, a ver. 78, o sea que está por acá. La 80 viene acá atrás. Y esta va por atrás. Ahí entra. Miren que estas son todas para colorear. La 92 está muy cerquita. Está en esta de acá, que no teníamos ninguno hasta ahora. Así que vamos a ubicar por acá a Little Midnight. Que es pequeña a medianoche. Y vamos a la 139. A ver, a ver, a ver. Ya me pasé. 134. No, tiene que ser en este folio, pasa que todavía no teníamos ninguna. Uy, 136 y 144. 136, 37, 38, 39. Es esta de acá. Y ahora va por delante. Ahora nos vamos a la 113. Que tiene que andar por acá. 117, 111, 12, 13. Van en el medio. Y esta vez, entra por acá. Vamos a dejar a nuestra muñequita LOL. Me encanta ver cómo se va llenando nuestro álbum. Por cierto, si a vos también te gusta ver cómo se está llenando, no te olvides de suscribirte lo más rápido posible para estar atento al próximo video de LOL Surprise Coffee Chicken. Vamos a poner la número 55, que tiene que estar por acá el arranque. Así que la primera de este folio va acá arriba. Después tenemos la número 2, que era la del súper arranque. Es la primera que tenemos de estas. Genial. Me encanta empezar a completar la primera página, porque es como que se siente que está más completo el álbum. Vamos a la 96, que está por acá. 92, 93, 94, 95, 96. Ahí la ponemos, ahora la 79, que muy lejos no está. En esta todavía no tenemos nada, pero ya va a llegar, es por acá. Va justo delante de la número 80 y entra por atrás. Bueno, me quedan dos Trading Cards. Esta es la última del coleccionador, la 180, y va Limpang Bale Boy, del Rock Club. Y nos queda solo una, que es la 145. Nos queda solo una hoy, porque tengo un montón. Pero a ver, a ver, ¿dónde va la de la 145? 154, ya casi estoy. Acá es la primera de este folio de acá. Y el Madame Queen entra por acá. Y miren qué lindo. De a poquito, mi coleccionador se va llenando de muñequitas LOL Surprise. ¿Y quieren saber algo? Tengo esta caja, tengo esta caja, y también tengo esta caja. Es decir, tengo mucho más unboxing para hacer con ustedes, amigos de The Chicken. ¿Y saben qué tienen que hacer para ver qué hay detrás de todos estos sobres? Suscribirse, cliquen acá arriba, pongan suscribirse. Y nos vemos en el próximo unboxing de The Chicken y LOL Surprise. ¡Chau, amigos!